Aleluya, aleluya, todos, todos alabando al Señor, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Cristo poderoso, alabado sea Jehová, amén, todo día, amén, Señor Jesús. Saludo a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén. También traigo los saludos del Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, Presidente y Fundador de la Iglesia Pentecostal Acosecha, amén. El Pastor está orando por toda la congregación para, gloria al Señor, para que Dios nos guarde. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho, amén. Aquí estamos en este mes de junio por la misericordia de Dios, aleluya, para predicar la palabra del Señor. Administrar la cena y también orar por los dones del Espíritu Santo, amén. Aleluya, gracias a Dios, la obra de Dios sigue creciendo. El mes pasado estuvimos en Jaén realizando un glorioso bautismo, se bautizaron más de 80 hermanos para la gloria del Señor, amén. Sigue creciendo, este domingo que viene va a haber bautismo en Nueva Cajamarca. Si Dios lo permite, también muchos hermanos y hermanas se van a bautizar para la gloria del Señor. Y seguimos avanzando. Se viene julio, mes de ayuno, amén. Gloria al Señor, julio es el mes de ayuno, ¿sí? ¿Y cuántos vamos a ayunar en julio con la ayuda del Señor Jesús? Levante la mano. Vamos orando Señor, dame fuerzas para este mes de julio, ayunar por tu obra, por la iglesia pentecostal a cosecha, por las autoridades, ayunar contra el pecado, la fornicación, el adulterio, etc. Amén. Aleluya. Hay que orar. El que pide, recibe. Con tu ayuda, Señor, yo voy a hacer este mes de ayuno. Los candidatos al bautismo también. Va a haber bautismo en el mes de septiembre en este lugar. Prepárense para este mes de ayuno. Si es posible, también entre. Ya vaya entrando a los ayunos. La Biblia dice que hay género de espíritus que solamente salen con ayuno y oración. ¿Cuánto lo creen día? Gloria a Dios. El enemigo lucha. Satanás viene como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Pero para eso hay que someternos a Dios, hay que resistirlo al diablo y el diablo tiene que huir, tiene que irse. Gloria al Señor. Y con estos ayunos vamos a tener una grande victoria. Claro que el enemigo no va a estar con las manos cruzadas, por si acaso. Usted comienza a ayunar, va a comenzar a batallar. El diablo se va a levantar en su casa o de repente con alguna dolencia, algo. Pero usted diga, diablo, no te hago caso. Con la ayuda del Señor Jesús yo llego todo el mes y Dios me va a dar una grande bendición. Amén. Aleluya. A su nombre. Vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Quiere seguir orando o ya no? Levante su mano. Repite esta oración. Diga conmigo, Dios de Israel. Más fuerte. Diga, Dios de Israel, te adoro en espíritu y en verdad. Y te doy gracias por haberme traído a tu casa de oración, iglesia, pentecostal, la cosecha. Y te pido que me perdones todos mis pecados, que me limpies mi mente, mi corazón y me ayudes a perseverar hasta el fin. Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Diga, gloria a Dios. Más alegre, diga, gloria a Dios. A ver, los que están contentos le dan un aplauso al Señor Jesús. A ver, vamos a ver. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Jehová. Abrimos nuestras Biblias ahora. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Trajo Biblia. Lo que esté en el segundo nivel también. Vamos a abrir nuestras Biblias. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. Vamos a hablar en esta mañana sobre los sellos. Amén. Aleluya. En la Biblia nos habla de siete sellos, siete trompetas y siete copas de la ira. Amén. Pero ahora vamos a hablar acerca de los sellos. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Alabado sea Jehová. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Vivo. Abra su Biblia. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. El que no tiene Biblia va a oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el que lee, entienda, dice la palabra del Señor. Amén. Tiene Biblia, va a leer y entienda. ¿Quién nos va a hacer entender la palabra de Dios? ¿Quién nos va a hacer entender? ¿Quién es el Maestro? El Espíritu Santo. Él nos va a hacer entender. Amén. Aleluya. Y conforme le pongamos atención a la palabra, el Espíritu Santo se va a mover convenciendo de pecado. Se va a mover haciéndole entender cosas grandes y ocultas que usted nunca ha conocido. Aleluya. A su nombre. Amén. Va a estar atento. Amén. Porque el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. ¿Todavía están buscando? ¿Ya tenemos la cita bíblica? ¿Cuánto la tiene la cita bíblica? Digan, gloria a Dios. Amén. En el segundo nivel también tiene la cita bíblica. Lo que nos están viendo a través de la pantalla, ¿sí? Muy bien. Vamos a leer entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Los sellos. Ví cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado por poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, hasta cuándo Señor santo y verdadero no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Amén. Hasta ahí nada más. Levante su mano. Vamos todos a levantar nuestras manos. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te adoro en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Dios mío, hoy 23 de junio. Aleluya en tu casa de oración. Tu iglesia pentecostal acosecha aquí en Cajamarca. Para pedirte misericordia, Dios mío. No soy digno de traer tu palabra en esta mañana. Ten misericordia, cúbreme con tu poder. Esa autoridad de lo alto, Dios mío. Enséñanos a través de tu palabra. Prepara los corazones para que con mansedumbre reciban tu palabra. Que esta palabra sea como fuego y como martillo que quebranta la piedra, Dios poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y reprende a los demonios. Reprendo todo espíritu de las tinieblas. En el nombre del Señor Jesucristo. Caiga por tierra, demonio. Salga, demonio. Quedas atado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Siéntese, por favor. Siéntense los hermanos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Quién está presente? Dios. ¿A quién le servimos? Dios. Dios. ¿Quién perdona al pecador? Dios. Cristo, ¿verdad? Él es el centro de la reunión desde que comenzamos, mencionamos el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya. Y la salvación está al alcance de todos, por si acaso. Visitantes que están en el segundo nivel, la salvación está al alcance de todos. Cristo le ama. Él lo ha traído el día de hoy, para que escuche su palabra, para que sepa en qué tiempos estamos viviendo. No son tiempos cualquiera. Son tiempos peligrosos, tiempos de maldad. Amén. Aleluya. Que si usted escudriña la Biblia, se va a dar cuenta que en cualquier momento suena la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, si estamos guardando la palabra de Dios, vamos a volar con Cristo, para vivir eternamente con Él. Aleluya. A su nombre. Amén. ¿Queremos ser arrebatados, sí? Amén. Está escrito, el día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Aleluya. La cosecha va a ser arrebatada en el día de la angustia, de la desesperación. Y en esos días nos estamos aproximando. Hay mucha angustia, mucha desesperación. La gente no sabe qué hacer. Ahora mismo el mundo entero está esperando un hombre que traiga la solución a todo el caos en el que está la tierra. Aleluya. Está esperando el mundo entero a un hombre que venga y solucione el hambre, solucione las guerras, solucione el terrorismo, la drogadicción, etc. Está esperando un hombre. Ese hombre va a llegar, amén. Ese hombre va a venir porque está escrito. Pero ese hombre no es el Señor Jesucristo. Ese hombre que va a traer aparentemente paz a la tierra es el anticristo. Y ya este inico está en acción, pero al presente hay quien lo detiene. ¿Quién lo detiene para que se manifieste completamente este hombre de pecado? La iglesia, nosotros. Amén. Se manifiesta ahora totalmente este inico. La iglesia con ayuno, con oración, lo derrotamos. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Ya? Aleluya. Y ahora mismo, le repito, la gente está esperando que un hombre, un iluminado, una persona pues con ideas tremendas se aparezca y solucione todo lo que hay en la tierra, el hambre, las guerras, etc. Ese hombre va a venir. Por eso aquí, en Apocalipsis capítulo 6, atento, vamos a hablar de seis sellos. Vamos a ver cómo en el primer sello aparece un hombre, amén, con un arco, pero no con flecha. Va a estar atento a eso. Solamente va a utilizar el arco, no la flecha. Un arco con flecha te trae guerra. Vas a pelear. Pero este hombre viene con un arco nada más, o sea, que te va a traer paz, aparentemente. Viene montado en un caballo blanco, porque lo blanco significa pureza, ¿verdad? Pero no es el Señor Jesucristo, ¿verdad? No es el Señor Jesucristo. La Biblia dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Gloria al Señor, a su nombre. A su nombre. ¿Quién abrió estos sellos? ¿Quién los abrió los sellos? Apocalipsis 5, lea ese capítulo. El cordero inmolado. ¿Quién es este cordero inmolado? ¿Quién es el cordero que quite el pecado del mundo? El Señor Jesucristo. Juan lo dijo. He aquí el cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Juan, el apóstol. Juan, el que recibe la revelación del Apocalipsis. En la Biblia hay muchos Juanes. Amén. Hay muchos Juanes. Tenemos Juan el Bautista, el que bautizaba, ¿se acuerda? ¿Quién lo bautizó al Señor Jesús? Juan el Bautista. También está Juan Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos. Su nombre es Juan Marcos. Aleluya. A su nombre. Y también aquí tenemos en Apocalipsis a quien recibe la revelación del Apocalipsis. Juan, el apóstol, el evangelista. Cuando él estaba desterrado en la isla de Pacmos. Amén. ¿Por qué lo desterraron a Juan? Por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Recuerde que en esos tiempos Roma era un imperio, gobernaba casi toda Europa. Gloria al Señor. Y Juan estaba predicando por Asia, por diferentes lugares. Entonces, un rey que en esos tiempos estaba bajo el cargo de Roma, lo expulsa, lo destierra a la isla de Pacmos. Con la finalidad de que el Evangelio no se sigue esparciendo. Aleluya. A su nombre. Pero a pesar de que el diablo siempre ha luchado para que este Evangelio no se esparza, no llegue a diferentes lugares. La palabra de Dios siempre ha corrido. La palabra de Dios siempre ha sido victoriosa. Esta palabra siempre, gloria al Señor, ha llegado a muchos lugares. ¿Verdad? Y ha llegado también para este país del Perú y muchos países. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Más antes, cuán difícil era cargar una Biblia. Usted ahora la carga, gloria a Dios por eso. En Occidente tenemos esta bendición que libremente podemos cargar una Biblia. Si usted se va para Oriente, la mayor parte de Oriente es musulmana. Amén. A musulmana. Te ven con una Biblia, te matan. Te reúnes en una casa, hablas de Cristo, te hacen explosionar esa casa. Aleluya. A su nombre. Amén. Eso hay. Por eso repito, gracias a Dios que ahora en estos tiempos aquí en Oriente tenemos esa libertad de cargar una Santa Biblia y de escudriñarla y de leerla, meditarla. Pero ya no tarda de que lo que se está dando en Oriente se traslade también para Occidente. Hace unos meses en Estados Unidos prohibieron el Nuevo Testamento. ¿Ha escuchado? Prohibieron el Nuevo Testamento. Y así, eso está escrito, que esta palabra también la van a prohibir, porque al diablo no le conviene que la gente conozca la verdad. Satanás quiere tener a la gente cegado. Amén. Cegado. Para que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno le llamen malo. Aleluya. El diablo no quiere que conozca la Biblia. El diablo lucha con la gente para que no esté atento a la palabra de Dios. Por eso usted cuando estén predicando y le ven un espíritu de sueño, repréndalo al diablo. Sepa que es el diablo que le pone eso para que usted no esté atento a la palabra de Dios. Porque si oyeres atentamente la palabra de Dios, la voz de Jehová tu Dios, ninguna enfermedad que envíe a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Cuando oyes atentamente la palabra de Dios y la tratamos de practicar, es de bendición. Dios te va a prosperar, te va a prosperar, te va a prosperar porque no dejas caer la palabra en tierra. Aleluya. No la dejas caer a tierra sino que la recibes con gozo, con alegría y la almacenas en tu corazón y trata de ponerla en práctica. Gloria al Señor. Aunque el diablo se levante porque también hay de aquellos que reciben la palabra con gozo pero no la entienden, luego viene el diablo y te roba lo que fue sembrado en tu corazón. Esos fueron los que fueron sembrados junto al camino. San Mateo capítulo 13 versículo 1 en adelante nos habla de la parábola del sembrador. ¿Cuántos conocen esta parábola? Levante la mano. ¿La conoce o no? San Mateo 13, la parábola del sembrador. Cristo sale a sembrar, el maestro. Amén. Él es el que siembra. Gloria al Señor. Y hasta ahora el maestro sigue sembrando. Pero, ¿cómo? En nosotros. Usted es un discípulo de Cristo. Somos el templo del Dios viviente. Amén. Y a través de nosotros se sigue sembrando esa palabra. Por eso cada vez que usted abra su boca está sembrando la palabra preciosa. Aleluya. A su nombre. Pero parte calle junto al camino. Vienen las aves del cielo y se comen esa semilla. Esos son los que oyen la palabra, la reciben con gozo, sí. Amén. Pero luego viene el diablo y roba lo que fue sembrado en su corazón. El diablo es malo, quiere robarte la bendición. Amén. También nos habla. A ver, vamos a ver acá. San Mateo capítulo 13. Vamos a recordar. ¿Quiere leerlo o no? Alguno nada más. ¿Cuándo quiere leer? Diga, gloria a Dios. Vamos a recordar lo que dice la Biblia, ya. Porque a veces nos olvidamos, oiga. San Mateo capítulo 13, versículo, gloria al Señor, 20. Aquí se está explicando la parábola del sembrador. Dice. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ha escuchado o no? El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo también. Y quizás está un tiempo en el camino y de repente llega hasta bautizarse, ¿ah? Aleluya. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, al venir la prueba, amén. Al venir la lucha tropieza. Se vuelve para atrás. Y en el Evangelio vamos a tener luchas. O no tenemos luchas. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas. Y muchos cuando estamos en esta lucha, el enemigo nos puede poner cobardía de dejar el camino, de abandonar. Abandona tú, diablo, pero yo no abandono con la ayuda del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque va a haber prueba. La prueba ahí es donde se ve si verdaderamente es cizaña o es trigo. O de repente le hablan mal de la iglesia o del pastor y le dicen esto, lo otro, y usted se perturba. Y encuentra tropiezo en eso. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor Jesucristo. Nunca encuentre tropiezo en las cosas del Dios Altísimo. Aleluya. ¿Quién vive? Vivo. A su nombre. Vivo. No tiene raíz los que fueron sembrados en pedregales, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra. Imagínense que nos comiencen a perseguir por cargar una Biblia. Imagínense que no tengamos esa libertad de cargar con una Biblia y lo comienzan a perseguir. ¿Usted qué haría? Muchos van a volver atrás. Van a esconder la Biblia o simplemente la van a botar. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que esa persona fue sembrada en pedregales, porque no está resistiendo esa prueba. Aleluya. A su nombre. A su nombre. El que fue sembrado entre espinos. Atentos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuoso. Aleluya. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra también. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, el afán, la ansiedad. A veces puede entrar la avaricia, el afán, la ansiedad por esto, por lo otro. Pero el Señor nos habla sobre el afán, sobre la ansiedad. Por nada estéis afanosos, dice. Amén. Por nada estéis afanosos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto viene por añadidura. Pero eso hay que creerlo. Amén. Aleluya. Hay que creer a esa palabra. El diablo lucha para que no creas a las promesas del Señor Jesús. Ahí lucha el diablo para que no le creas a lo que dice Dios en su palabra. Pero hay que creer, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto viene por añadidura. ¿Cuánto creen día? Gloria a Dios. El afán de este siglo. ¿Qué más? Y el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra, el engaño de las riquezas. La riqueza no es pecado, pero la riqueza no son Dios. Amén. Y no haga, pues, riquezas injustas, porque si no, a la mitad de sus días las va a dejar. Jeremías 17, 11 dice que el que amontona riquezas injustamente, a la mitad de sus días las va a dejar. Amén. Eso dice la Biblia. También en Proverbios capítulo 21, versículo 6, habla lo siguiente, mire y léalo. Amén. Proverbios capítulo 21, versículo 6, dice. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Aleluya. ¿Cuántos oyeron? Diga gloria a Dios. Está buscando algunos. A ver, ¿cómo manejan su espada? Apocalipsis 21, 6. Apocalipsis, antiguo, perdón. Proverbios 21, 6. Proverbios 21, 6. Proverbios. Después de Salmos está Proverbios. Amén. Capítulo 21, versículo 6. Proverbios 21, 6. Dice. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Es amontonar riquezas injustamente. Hay mucha gente que amontonar riquezas con una lengua mentirosa. ¿Qué lengua para estafar tienen? Para mentir. Proverbios 21, 6. Proverbios capítulo 21, versículo 6. Aleluya. A su nombre. Hay gente que amontonar riquezas estafando a su prójimo. No haga eso. No estafe a su prójimo. No estafe a su hermano. Ya no lo estafe. Porque Dios es vengador por si acaso. Aleluya. Esa gente que extorsiona amontonar riquezas injustamente. Pero la Biblia dice es aliento fugaz. O sea que esa riqueza rápidamente va a pasar. Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Buscas enriquecerte ilícitamente, estás buscando la muerte. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna. No busque la muerte. Busque la vida. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. He aquí a los cielos y a la tierra. Llamo hoy testigo contra vosotros. Ese pose puesto delante la vida y la muerte. ¿Cuál es el consejo del Dios Altísimo? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aleluya. Y lo que estamos aquí hemos escogido la vida, ¿verdad? ¿Cuántos han escogido la vida? Levante las manos. Por eso estamos aquí, porque hemos escogido la vida. ¿Y esa vida cómo se llama? Jesucristo. Cristo dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Regresamos. San Mateo capítulo 13. Aleluya. Vamos regresando acá. San Mateo capítulo 13. Versículo 23. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Ahí está la clave. Oír y entender. Porque todos oyen, pocos entienden. Aleluya. Ahí está el tema. La mayoría oye, pero pocos entienden. El Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino. en que debes de andar. Así está en la Biblia o no? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32.7. Aleluya. Quien nos hace entender es Dios, el Espíritu Santo. Amén. Y es importante oír y entender. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, el que oye y entiende la palabra. Y da fruto. Y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Oye y entienda. Por eso el Señor Jesús dice, el que lea entienda. Cuando la abominación desoladora esté sentada en Jerusalén, el que lee entienda. Cuando el Señor Jesucristo está en el monte de los olivos sentado y se le acercan sus discípulos y le dice, ¿qué señal habrá antes del fin del tiempo? Del fin de los tiempos. El Señor en San Marcos capítulo 13 les dice lo siguiente. A ver, seguimos escurriñando. San Marcos capítulo 13. Versículo, aleluya, tres. O lo leemos del versículo uno para entender más. San Marcos capítulo 13, versículo uno. Aleluya. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así está escrito o no? Versículo tres. Y se sentó en el monte de los olivos. ¿Quién? El Señor Jesús. Estaba frente al templo. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Qué le responde el maestro? Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, ¿qué le dice primero? Atento a esto, ¿qué le dice? ¿Cuál es lo primero que le responde? Mirad, ¿qué dice? Que nadie os engañe. Esa es la clave. Ahí comienza. Mirad, mirad que nadie os engañe. ¿A quién le está diciendo? A los discípulos. Y eso nos sigue diciendo hasta ahora el maestro. Mirad, cuídense, que nadie los engañe. Amén. Mirad que nadie os engañe con huecas filosofías, con huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme Cristo. Aleluya. Mirad que nadie os engañe con palabras persuasivas de humana sabiduría. Gloria al Señor. A su nombre. Cuidado. Amén. El engaño es terrible. Que te engañen en algo terrenal no es bueno, pero que te engañen en lo espiritual y caigas en la red del diablo, eso sí es terrible, porque el engaño te lleva a la condenación eterna. No permitamos que el diablo no se engañe, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad al Señor Jesucristo. Aleluya. A su nombre. Hay que orar. Señor, no permitas que el diablo me vaya a engañar, porque el diablo engaña. Amén. Que no se dejen engañar por el diablo, hermanos. A veces hay cristianos, a veces miembros de esta iglesia que se van a los brujos, imagínense. Un hermano miembro que sabe que la brujería es pecado, yéndose al brujo. ¿Quién lo está engañando? El diablo. Aleluya. A su nombre. Hermano de la iglesia, teniendo su esposa y viviéndose con otra mujer. ¿Quién lo está engañando ahí? El diablo. No permita que le engañe el diablo. Por ejemplo, repréndalo a ese demonio. Gloria al Señor. A su nombre. Repito, repito. Mirá que dice, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a pocos o a muchos. Lamentablemente. Por eso hay que estar leyendo la Biblia. Aleluya. Aleluya. Mirá que nadie os engañe. Luego le dice, porque vendrán, dice, en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Hay mucha gente en estos tiempos también que se autodenominan Jesucristo en la tierra y terminan mal. Hay una secta que se llama de los israelitas aquí en el Perú. Su líder se autodenomina Jesucristo en la tierra. Sépalo usted. Es el hijo de Ezequiel Autaucusi, un engañador, un hijo del diablo. Ese que dijo que iba a morir y resucitar al tercer día. ¿Se acuerda o no? Y mucha gente, a pesar de que eso no aconteció, sigue metido en esa secta. ¿Dónde se están yendo? A la condenación eterna, lamentablemente. Aleluya. ¿A su nombre? ¿Se acuerda de eso o no? En el año 2000, cuando postulaba el FREPAT, hasta ahora existe ese partido político de los israelitas. Ezequiel, el fundador, su líder fundador, Ezequiel Autaucusi, él decía que era Cristo también. Finalmente se murió y él había dejado dicho que al tercer día iba a resucitar. No lo enterraron tres días, lo tenían ahí, en su iglesia lo tenían. Aleluya. Pasaron cuatro, cinco, seis días y nunca resucitó, porque él no era Cristo. Era un engañador, un falso Cristo. Pero a pesar de eso, la gente viendo, sus seguidores viendo que no se había cumplido lo que él dijo, siguen metidos en esa denominación. ¿Por qué? Porque el diablo los engaña, porque Satanás los ha cegado. Son seguidores de hombres y no de Cristo. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos lamentablemente. Ese hombre de creciendo en gracia también, que ya se murió, también se autodenominaba Jesucristo en la tierra. Eso que se marcaban con la S, tres veces S en la mano derecha o en la frente, lo del 666. Aleluya. Había una secta, y hasta ahora hay en Lima, pero ya no se ve mucho. Pero cuando estaba en apogeo su líder, que ya se murió, él se autodenominaba Jesucristo en la tierra. Y a sus seguidores les hacía marcarse en la frente, las tres S, 666. O en la mano derecha, o en la mano derecha, las tres S, 666. ¡Qué terrible! Aleluya. A su nombre. Y mucha gente accedía, tenía miles y miles de seguidores. Y él dijo que nunca iba a morir. Le cayó un cáncer y se murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es Cristo. Aleluya. Es un engañador, un falso profeta. Mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Amén. Versículo 7. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Ha escuchado o no? Parece que no. ¿Cuántos escuchan? Día gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Repito. A ver, vamos a ver si están atentos, ¿ya? Dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, ¿qué dice? No os turbéis, porque es necesario que esto suceda así, pero aún no es el fin. Estamos hablando, ¿cuánto tiempo para atrás? Unos dos mil años atrás, ¿sí o no? Pero ahora sí es el fin ya. En ese momento, cuando Cristo le dice a los discípulos, Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿Ha escuchado o no? Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Aleluya. ¿Qué evangelio? El evangelio de Cristo. Un evangelio con señales, con maravillas, con prodigios. No un evangelio solamente de palabras, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Ha escuchado o no? ¿Qué evangelio predicamos en la iglesia pentecostal a cosecha? ¿Un evangelio solamente de palabras o con poder? ¿Hay poder aquí o no? ¿Hay señales? ¿Hay milagros? ¿Hay cambio? ¿Hay transformación? ¿Hay vida nueva? Cristo respalda a esta iglesia. Aleluya. Porque aquí predicamos el evangelio completo, tal conforme Cristo lo predicó, sin cambiarle nada. No hemos modernizado el evangelio, ni tampoco la alabanza. El evangelio se sigue predicando tal y conforme Cristo lo predicó. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Y eso mismo seguimos predicando, que la gente se arrepienta y que cree en el evangelio, arrepentíos o pereceréis. Cristo abre el mensaje con ese, abre la predicación con ese mensaje, arrepentíos y creer en el evangelio. Y siempre en varias oportunidades, Él hablaba de arrepentimiento. Cuando Él comisiona a sus discípulos, también les dice que prediquen sobre el arrepentimiento. ¿De qué me voy a arrepentir, pastor? Hay que arrepentirse del pecado. ¿Qué es el pecado? Ofensa a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Para que los que nos visitan, léalo. Hay una lista de pecados. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Hay otra lista de pecados. Eso ofende a Dios. Aleluya. A su nombre. Solamente eso es pecado o no. Conforme usted lee la Biblia, va a conocer lo que es pecado. El adulterio, pecado. Fornicación, pecado. La brujería, pecado. Los malos pensamientos, pecado. La malicia, pecado. Cuando la mujer se viste como hombre, pecado. Cuando el hombre se viste como mujer, pecado. ¿Eso dice la Biblia o no? Aleluya. A su nombre. Cuando una persona se enoja, peca. Cuando difamas a tu prójimo, pecado. Cuando piensas mal de alguien, pecado. Y eso, ¿cómo lo conoces? Conforme escudriña la Biblia. Y de eso hay que arrepentirse. Aleluya. A su nombre. Hay que arrepentirse. Cristo le predicaba a los judíos, a los religiosos, que tenían desde Génesis hasta Malaquías, que diezmaban el enaldo, el comino, etc. Eran muy fieles con los diezmos, pero habían dejado lo más importante de la ley, que era el amor, la fe, la misericordia. Cristo le dice, es necesario hacer esto sin dejar de diezmar ni ofrendar. Todo completo. Limpia también lo de afuera, y también va a ser limpio lo de adentro. Gloria al Señor. A su nombre. Y Cristo le predicaba que se arrepientan. Le decía a los religiosos, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Esos pecados pequeñitos, aleluya, porque ellos no se emborrachaban por si acaso, no adulteraban, no fornicaban, en eso se cuidaban bien, pero tenían unos pecados que era el tamaño de un camello. ¿Cuál era ese pecado? La envidia. La envidia no se ve. La malicia. La malicia es un pecado terrible. La malicia, la envidia, te lleva a la blasfemia. Te lleva a contradecir la palabra de Dios. Gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. Por eso se cayeron los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los herodianos, por la malicia. Jesucristo recuerde que le decían, tú eres hijo de fornicación, ¿por qué tenían ese pensamiento? Porque José y María, aleluya, estaban desposados, vivían en una casa y de pronto María sale embarazada y la malicia, aleluya, la malicia, José ha fornicado con María. Por eso que a Cristo le decían, tú eres hijo de fornicación, eso es malicia, aleluya. Dios puede permitir muchas cosas, pero hay que ser niños en la malicia y maduros en la forma de pensar. ¿Está entendiendo o no? ¿Cuándo se entiende? Diga, ¡Gloria a Dios! Pero es al revés a veces. Nosotros somos a veces maduros, maduros pero en la malicia y como niños en la manera de pensar. Hay que orar para eso. Señor, permíteme ser maduro en la forma de pensar y ser como niño en la malicia. Actuar con justo juicio, Señor. No juzgar según las apariencias. A veces juzgamos según la apariencia y miramos la apariencia, ¿verdad? Se cayeron los judíos también por mirar la apariencia. Jesucristo no vino con una apariencia pues de una persona hermosa, alta, ojos verdes, de repente muy fornida, etcétera. No, la apariencia de Jesucristo era como un árbol de raíz de tierra seca, o sea, sin parecer, no tenía parecer para que la gente no guste de él por su parecer, sino por el poder de Dios. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Por eso también se cayeron los judíos en esos tiempos. Aleluya. Y Dios permita que los que estamos aquí no caigamos en ese error. No caigamos en ese error. ¿Sabe por qué? Abra su Biblia. Vamos a ver si la encontramos. Romanos. Amén. Aleluya. Vamos a aprender algo en esta mañana. Aleluya. Hay que tener bastante cuidado. Dios permite muchas cosas. Amén. Aleluya. En capítulo 6. A ver, abra su Biblia. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. O capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 11. Y atento a esto, ya. Vamos a hablar. Gloria al Señor. Derramas. Ya. En Romanos capítulo 11. Aleluya. Versículo 11. Para entender. Vamos a escuchar. Vamos a entender acá. Dice. La salvación de los gentiles. Nosotros somos gentiles, por si acaso. Naciones gentiles. Hemos aceptado a Cristo, sí. Ya. Ahora somos hijos de Dios. pero las naciones son gentiles. Pero las naciones son gentiles. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Hay una pregunta que hace Pablo. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Pero por su tragresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su tragresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Aleluya. ¿Quién vive? Ahora, si las primicias son santas, también, gloria al Señor, lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, ha sido injertada en lugar de ellas, y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensobervescas, sino teme. Aleluya. A su nombre. ¿Está hablando de una planta o no? Usted conoce una planta, ¿verdad? Una planta de olivo. La planta tiene ramas, sí, tiene ramas, tiene ramas naturales. Y ahí esa planta, esas ramas naturales, es Israel. Esas ramas naturales fueron desgajadas. ¿Para qué? Para nosotros, ramas, gloria al Señor, que no somos naturales, porque somos pueblos gentiles, hemos sido insertadas, injertadas, en esa planta. ¿Entiende o no? ¿Usted sabe cómo injertan las plantas o no? Cortan un pedazo, gloria al Señor, de otra planta, van y la injertan con otra planta, ¿verdad? Esos somos nosotros. Aleluya. Repito, a su nombre. Escuche. Repito, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿cuáles fueron esas ramas desgajadas? El pueblo de Israel, son las ramas naturales, fueron desgajadas. Y tú siendo olivo silvestre, nosotros los gentiles, has sido injertado, injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de qué? De la raíz y de la rica sabia del olivo. Aleluya. A su nombre. ¿Quién es la raíz y la rica sabia del olivo? El Señor Jesucristo. Aleluya. Seguimos. No te jactes contra las ramas, o sea, contra las ramas naturales. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Aleluya. Bien. Por su incredulidad, fueron desgajadas. ¿Está escuchando o no? O sea, que la incredulidad no es cualquier tipo de pecado. Dios tenga misericordia. Hay que decirle, Señor, aumentame la fe, porque muchas veces caemos en incredulidad. ¿Sí o no? ¿Por qué fueron desgajadas las ramas naturales? Por su incredulidad. Porque no creyeron que Jesucristo era el enviado, el Hijo de Dios, el Salvador. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. Por la fe, estamos en pie. No te ensobervesca, sino teme. Amén. Por la fe, podemos estar en pie. ¿Qué debemos de hacer por esas ramas naturales que es el pueblo de Israel? Orar. Señor, oro por Israel. Señor, oro por la paz de Jerusalén. Porque esas son las ramas naturales. Nosotros somos olivos silvestres. Hemos sido injertados en esa planta. Por gracia soy salvo, dice el Señor. ¿Verdad? Aleluya. A su nombre. Versículo 21 de Romanos 11. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Si Dios, escuche, no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para los que, para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues, de otra manera, tú también serás serás cortado. Ya el hacha está a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado. Eso dice el Señor Jesucristo. Aleluya. A su nombre. El pueblo de Dios somos el plantío de Jehová. Somos el plantío de Jehová. Aleluya. Pero recuerden, no somos naturales. Amén. Las ramas naturales ¿quiénes son? Israel. Nosotros hemos sido injertados en esa planta. Hemos sido olivos silvestres, pero ahora ya no lo somos. Somos ya también partícipes, coherederos de la vida eterna. Amén. Pero el Señor nos advierte, dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Amén. Si haces lo malo, no te arrepientes, Dios es justo. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que, para los, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hay que orar, Señor, no permitas eso. Señor, ten misericordia, ayúdame a dar frutos para ti. Amén. Hay que dar buenos frutos. Por los frutos se conoce el árbol. ¿Está de acuerdo? ¿O no? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Versículo 23. Y aún ellos, sí, que dice, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados nuevamente. Escuche esto, ¿ah? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio, ¿qué dice? En su propio olivo. El que lea entienda. Aleluya. A su nombre. El que lea entienda, dice el Señor Jesucristo. Amén. Retornamos, San Marcos capítulo 13. San Marcos capítulo 13. Aleluya. Versículo 13. San Marcos 13, 13. Aquí quería llegar. Atento a esto. San Marcos capítulo 13, versículo 13. Aleluya. A su nombre. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¡Qué maravilla! San Marcos 13, 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Quién es esta abominación desoladora? El anticristo va a estar sentado ahí en Jerusalén, en un templo que ya está construido según algunas estadísticas dice, Gloria al Señor a su nombre. A su nombre. Cuando esté sentado ese personaje, ese personaje va a reinar siete años. ¿Ya? Tres años y medio va a ser una paz tremenda. Va a venir aparentemente la paz a la tierra y la gente va a decir ¿Quién como la bestia? Mira, este era el hombre. ¿Cómo ha solucionado el hambre, las guerras? Mira, ya no hay terrorismo, ya no hay delincuencia. Aparentemente una maravilla el mundo. Aleluya. A su nombre. Pero luego de tres años y medio se le va a caer la careta al diablo y va a comenzar a perseguir a los cristianos. ¿Por qué a los cristianos? A los que se quedaron. ¿Verdad? Porque no todos vamos a volar para el cielo cuando Cristo venga. Cristo viene, los que estén calientes van a volar con el Señor. Tibios y fríos ¿qué dice la Biblia? Al frío, al tibio lo vomitaré de mi boca. Al tibio el Señor lo va a arrebatar pero lo va a vomitar de su boca. El frío se va a quedar ese que de repente aceptó a Cristo y estuvo por un tiempo pero luego se fue se enfrió. Amén. Pero tiene esperanza pero a eso lo va a perseguir el anticristo. Va a venir plagas sobre personas que no tengan el sello de Dios en su frente. Amén. Va a venir plagas van a aparecer escorpiones que lo van a a perseguir a los cristianos que se quedaron que estuvieron fríos a esos que aceptaron a Cristo. Aleluya. Y los va a ser pues este los va a vencer. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Va a ser terrible. Muchos van a ser decapitados ahí. Muchos van a ser marcados en la mano derecha o en la frente. Va a ser una tribulación terrible. No vas a poder comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia. Y es número de hombre 666 en Apocalipsis capítulo 13 lo puede leer. Amén. La gente no va a poder comprar ni vender si no tiene la marca. Para que entres a un supermercado vas a tener que estar marcado. Para que entres por decir a un hospital vas a ser marcado. Si no, no entras. Aleluya. A su nombre. ¿Se acuerda del COVID o no? El que no tenía la vacuna no lo dejaban entrar, no lo dejaban viajar. ¿Sí o no? Es una sombra de lo que va a ser la tribulación. No tenía la vacuna no podías entrar a un banco. No tenía la vacuna no podías entrar a un supermercado. No tenía la vacuna contra el COVID no podías viajar ni de acá ni para allá. ¿Sí o no? Todo ese control. Algo similar en la tribulación. El que no tiene la marca en su mano derecha o en la frente no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder comerciar. Y muchos van a aceptar marcarse con tal de sobrevivir. Pero aquellos que no aceptan, aquellos que escucharon sobre la marca y se van a resistir, el anticristo los va a perseguir y los va a decapitar. Gloria al Señor a su nombre. Esperamos que los que estamos aquí no pasemos esa gran tribulación. Por eso hay que calentarnos. No esté tibio ni tampoco frío. Si está tibio, caliéntese. Amén. Vuelva a las primeras obras. Vuelve, como dice David, el Señor le dice vuélveme el gozo de tu salvación. porque al tibio, recuerda, el Señor lo va a vomitar de su boca. Aleluya. A su nombre. A su nombre. El que está caliente, está ferviente, está orando siempre, está congregándose, está haciendo sus ayunos, está leyendo la Biblia, está guardando la palabra de Dios. El que está caliente, está predicando donde va, es el que está caliente. El que está tibio, de vez en cuando, de repente, aparece por la iglesia. Aleluya. El que está tibio, de vez en cuando ayuna, de vez en cuando lee la Biblia, porque está tibio. Aleluya. A su nombre. Ahí sí que está feo, ¿sí o no? ¿Se acuerda de las cinco vírgenes insensatas? Esos son los tibios. Cinco vírgenes insensatas se quedaron. Amén. Aleluya. Las prudentes no. Las prudentes estaban con el aceite, tenían aceite de reserva. Las prudentes estaban alertas, tenían la lámpara y la tenían encendida. Tenían Biblia y la practicaban. Las insensatas no se confiaron. A veces nos confiamos. No se confíe. No te confíes en tu propia prudencia. Confía en Jehová de todo tu corazón, porque Él va a enderezar tus veredas. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Volvemos a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. Y aquí vamos terminando ya. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Ya aclaramos que el cordero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el cordero? Y oí a una voz y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno. ¿Qué le decía a Juan? Ven y mira. Dios le está revelando el Apocalipsis a Juan, al apóstolo, al evangelista. Juan está desterrado en la isla de Pagmos y recibe esa tremenda bendición. Se abre un sello y uno de los cuatro seres vivientes le dice como con voz de trueno, ven y mira. ¿Y qué miró Juan? Un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Está así escrito o no? Cualquiera que no es cudriña dice, no, este es el Señor Jesucristo. Cuidado, el diablo es imitador de las cosas de Dios. Amén. No se maravilla, el diablo imita las cosas de Dios. ¿Recuerda cuando Moisés y Aarón se presentaron frente al faraón? Tiraron, ¿qué tiraron? ¿Ah? Una vara, sí o no. ¿La vara en qué se convirtió? En culebra. ¿Hicieron lo mismo los egipcios o no? Faraón mandó a llamar hechiceros, tiraron una vara y también se convirtió en culebra, porque el diablo es imitador de las cosas de Dios, pero mayor es el que está con Dios, porque la vara de Aarón convertida en culebra se tragó la vara de los hechiceros. ¿Sí o no? Aleluya. A su nombre. De ahí vino otra señal, ¿se acuerda? Y también los hechiceros le imitaron. ¿Eso qué nos enseña? Que el diablo es imitador de las cosas de Dios. Hay que tener bastante cuidado. Mirá que nadie os engañe. Mirá que nadie os engañe. Sale, gloria al Señor, un caballo blanco y el que lo montaba dice que tenía un arco en la mano, pero sin flecha. Por eso le dije que ese arco es aparentemente, ese hombre viene en son de paz. Pero luego dice, salió venciendo y para vencer. ¿Por qué él va a vencer? Ese enemigo va, gloria al Señor, a decapitar a mucha gente. Recuerda que le dije hace un momento que muchos van a ser decapitados por causa de que no van a querer marcarse. ¿Se acuerda o no? Por eso dice, salió venciendo y para vencer. Aleluya. A su nombre. Pero ¿quién lo va a derrotar a ese personaje con el espíritu de su boca? ¿Quién lo va a derrotar? Abra su Biblia. Primera de Tesalonicense, segunda de Tesalonicense, para que se entere. Capítulo 2. Aleluya. Versículo 7. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 7. ¿Cuántos están entendiendo? Diga gloria a Dios. Lo que está en el segundo nivel, ¿también están entendiendo? Espero que sí, y entérese. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 7. porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene para que no se manifieste totalmente este personaje? la iglesia de Cristo, la sal de la tierra. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que son sal de la tierra? Levante la mano. Algunos no saben, usted es la sal de la tierra, usted es la luz del mundo, usted está alumbrando con la palabra, usted está alumbrando, con sus obras usted está alumbrando. Aleluya. ¿Qué más? Versículo, Aleluya, 8. Y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Repito, y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor, ¿cómo se llama ese Señor? Jesucristo, matará con el espíritu de su boca ¿qué quiere decir eso? ¿Que el Señor va a traer en su espada una boca o en la boca una espada? No, la palabra de Dios, la palabra es la espada del espíritu. Por eso hay que saber manejar esa palabra. Amén. Jesucristo trazaba bien la palabra, se defendía con la palabra, peleaba con la palabra, predicaba con la palabra, escrito está. En alguna tentación, escrito está, apártate de mí Satanás, porque escrito está. ¿Sí o no? ¿A su nombre? Estaba ayunando 40 días, 40 noches, ya estaba terminando sus ayunos, aparece el diablo, el tentador. En la carne, Jesucristo tenía hambre, igual que nosotros cuando ayunamos. Son 40 días, 40 noches, y se presenta el tentador. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Aleluya. ¿Cómo peleó esa batalla el Señor? Con la palabra, escrito está, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué está peleando? Con la espada del Espíritu. Nosotros también, ante cualquier situación, hay que pelear con la espada del Espíritu. Escrito está, y hable tal y conforme está escrito, sin quitarle, ni tampoco añadirle, para que esa palabra tenga efecto, para que esa palabra lo defienda, le dé victoria, porque si usted habla algo de parte de Dios y no está conforme a la Biblia, no va a haber victoria. Gloria al Señor, a su nombre. Porque hay mucha gente que habla, pero no como dice la Biblia. Por ejemplo, hay un dicho, de repente usted lo ha escuchado, y muchos hablan así, y dice, Dios dice, ayúdate, que te ayudaré. ¿Ha escuchado alguna vez eso o no? Algunos pregonan así, Dios dice, ayúdate, que te ayudaré. ¿En dónde está escrito eso? ¿En la Biblia? No, no, es un dicho urbano, es un dicho carnal. Dios no dice, ayúdate, que te ayudaré. Amén. Dios dice, mira que te mando, que te esfuerces, y seas valiente, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, donde quiera que vayas. Dios dice, no te confíes en tu propia prudencia, confía en mí, bendito el varón, que confía en Dios, el que se apoya en Dios, va a ser prosperado. Si alguno habla, porque algunos, aleluyas, hablan así, dice, Dios dice, ayúdate, que te ayudaré, que te ayudaré. ¿Estará hablando conforme a la Biblia? No, y ahí no va a haber efecto esa palabra, gloria al Señor, a su nombre. Eva, aparentemente, habló la palabra de Dios, aparentemente, pero le quitó algo, o le aumentó, Eva le aumentó a la palabra. Dios le había dicho, de todo árbol que hay acá, vas a comer, pero del árbol, de la ciencia del bien y el mal, no comeréis, así le dijo o no. Y cuando está en la batalla, Eva, está en la tentación, ¿qué le dice a la serpiente? Que Dios le había dicho, que del fruto del árbol no debe, comer ni aún, que lo toque. ¿Se da cuenta? ¿Estaba predicando conforme Dios le dijo? No, por eso es que Dios no la guardó. Si usted habla algo, y no está conforme a la Biblia, esa palabra no va a tener efecto. Usted tiene que hablar conforme a la Biblia. Si alguno hable, hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Seguimos. Apocalipsis capítulo 6. Ahora vamos al versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía una vez más, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aleluya. Se abrió el segundo sello, y aparece un caballo bermejo, color bermejo. ¿Conoce el color bermejo o no? Entre rojo y anaranjado, eso es un color bermejo. Amén. Aparece un caballo de color bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar, ¿qué? De la tierra la paz. ¿Qué más? Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Está entendiendo o no? Aleluya. A su nombre. El segundo jinete que lo montaba, tenía esa autoridad de quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros. ¿Estamos en eso o no? ¿Hay paz en esta tierra realmente? La gente nos está matando unos a otros, por unos cuantos soles. ¿No te dejan robar un celular y te matan? ¿Tienes alguna cosa material, te extorsionan? ¿No pagas, te matan? ¿Estamos en esos tiempos o no? Aleluya. A su nombre. Mucha gente no tiene paz, no tiene tranquilidad, porque está actuando esto. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Juan estaba atento, mirando, y estaba escribiendo. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Salió ahora un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, pero no dañes al aceite ni al trigo. ¿Así está escrito? Estamos en el tercer sello. Ven, Juan, y mira. Juan ve que sale un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Aleluya. Y decía, y una voz decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario. Un denario en la Biblia equivale a un jornal de trabajo diario. ¿Sabe usted eso o no? O sea, ¿qué quiere decir? Que va a llegar el tiempo que con un jornal de trabajo vamos a comprar dos libros de trigo nada más. O sea, ese tiempo se va a llamar carestía, donde las cosas van a subir, y lo que ganas en un día solamente va a ser para comer. Y a eso estamos llegando o no estamos llegando a eso. Aleluya. A su nombre. ¿Se da cuenta cómo la Biblia se cumple o no? Se cumple. Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes al aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, ahora, atento, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. El que le entienda, dice el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Vamos en el cuarto sello. Se abre el cuarto sello. El Señor Jesús, el Cordero de Dios, abre el cuarto sello, y aparece un caballo. ¿Qué color tenía ese caballo? Amarillo. Y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Muerte. ¿Y quién le seguía la muerte? El Hades. ¿Qué es el Hades? El infierno. El Seol. Es el infierno, el Hades. No como dicen los adventistas, que el Hades es el sepulcro, dicen. Por hoy un adventista me dijo, yo cuando me muera me voy al infierno, me dijo. Ah, le digo, tienes razón, sí, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. ¿Sabe por qué hablan así? Porque ellos piensan que el infierno es el sepulcro, o sea, el lugar donde te entierran. Ellos interpretan Hades, sepulcro, infierno, como el lugar que nosotros conocemos como tumba, donde te entierran cuando te mueres, cuando una persona muere, ¿dónde le entierran? En la tumba, ¿sí o no? Y para ellos, eso se llama infierno, eso se llama Hades, eso se llama Seol, para ellos, los testigos de Jehová. Pero para los que leemos la Biblia, no se llama tumba, el Hades es el infierno, el Seol es el infierno, ¿sí o no? El sepulcro es el infierno, aleluya, a su nombre. El Hades es el infierno. Amén, por eso la Biblia nos habla en muchos pasajes, el Señor Jesucristo inclusive nos habla del Seol, nos habla del Hades. Amén, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol que está abajo. ¿Ha leído alguna vez eso o no? Camino de la vida es hacia arriba al entendido, arriba, para apartarse del Seol que está abajo. ¿Qué es el Seol ahí? El infierno, el Seol no es el sepulcro. Amén, el Seol es infierno, el Hades es infierno. Amén, pero los testigos de Jehová interpretan, se creen muy sabios y piensan que el sepulcro es infierno, Seol es infierno, Hades es infierno y por eso ellos dicen, cuando yo me muera me voy al infierno. Aleluya, a su nombre. Y sí se va a ir a ese lugar si no se arrepiente, pero no en infierno de sepulcro, sino en infierno donde el pavilo nunca se apaga y el gusano nunca muere. Un lugar de tormento donde a nadie le deseamos que vaya a ese lugar, a nadie, ni a nuestro peor enemigo, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero lamentablemente mucha gente está en ese lugar y se está yendo a ese lugar. ¿Cuánta gente no muere a diario? Mucha gente. Y hay mucha gente que muere en pecado, en pleno acto de pecado, y se va a la condenación eterna. Y por más que le hagas una misa, cien misas, mil misas, cinco mil misas, diez mil misas, no lo sacas del lugar de condenación. Y si se fue para el cielo, así le hagas también las misas que le hagas, no lo vas a mover de ese lugar. Aleluya. A su nombre. El cuarto sello, aparece el caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre, muerte. Y el Hade le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Si la tierra la dividimos en cuatro partes, ¿sabe cuántos habitantes hay en toda la tierra? ¿Sabe usted? Aproximadamente ocho mil millones de habitantes. Ocho mil millones de habitantes. Una cuarta parte, ¿cuánto sería? Dos mil millones de habitantes. ¿Está entendiendo? En América, ¿cuánto vivimos acá una población en América? Tanto del norte como del sur. Y central también. Nuestra población es aproximadamente un millón trescientos mil habitantes. O mil millones, a ver, si es ocho mil, sí, mil millones trescientos mil habitantes. Casi llegamos a la cuarta parte. Amén. Y aquí la Biblia dice que cuando se abre este sello, se le va a dar potestad sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, un poquito más de la población de América. Que es casi, casi llegamos a los dos mil millones. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Vivo. ¿Qué más? ¿Cómo van a morir? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando se abrió el quinto sello ya no aparecen caballos, por si acaso. Son cuatro quinetes, cuatro caballos. ¿Sí? Cuando se abre el quinto sello, lo que Juan ve es el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hay muchos que han sido muertos por la palabra del Dios Altísimo. Amén. Que han sido ejecutados por la fe en el Señor Jesús, por no negar al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quién vive? Vivo. A su nombre. Vivo. Y la Biblia dice y clamaban a gran voz diciendo ¿Hasta cuándo Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aleluya. ¿Está entendiendo? Vamos avanzando. Vamos ahora al sexto sello. Cuando se abrió el sexto sello hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y decían a los montes y a las peñas cae sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie Aleluya porque el gran día como dice acá porque el gran día de su ira ha llegado ni tu plata ni tu oro te podrá librar de la ira de Jehová. Por eso estamos a tiempo ahora Amén estamos a tiempo de aceptar a Cristo de echar mano de la vida eterna y de escapar de esta tribulación ¿Cuántos queremos escapar de esta tribulación? Levante la mano Estamos a tiempo estamos de repente medios tibios hay que calentarse para escapar de esa tribulación usted está frío caliéntese usted no ha aceptado a Cristo acéptelo acepte a Cristo bautícese el que creyere y fuere bautizado será salvo ya no queda mucho tiempo el tiempo que resta es muy corto Amén quisiera seguir alargando este mensaje pero el tiempo avanza aquí hay mucho que hablar sobre las señales antes del fin el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra Amén el fin viene y hay que estar preparados hay que estar orando y velando mirá que nadie os engañe Amén mirá que nadie os engañe con huecas filosofía huecas sutilezas Aleluya porque por eso sale la ira de Dios contra los hombres Gloria al Señor a su nombre San Mateo 24 léalo escudriñelo San Marcos 13 léalo las señales antes del fin como las señales se van cumpliendo se van cumpliendo se van cumpliendo Amén solamente falta que esa abominación desoladora se siente en ese trono que está en Jerusalén Aleluya quien es esa abominación desoladora el anticristo que pronto va a venir también Amén Aleluya esperamos que cuando ven ese personaje nosotros no estemos acá sino que seamos arrebatados para vivir para siempre con el Señor hay de los moradores de la tierra porque el diablo ha descendido con gran ira dice Apocalipsis Amén nos ponemos de pie vamos a darle gracias a Dios por su palabra Aleluya levante su mano comienza a decir Gloria 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 Dios Aleluya 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 Gloria 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 Dios ten misericordia Dios de Israel caliéntanos Señor ayúdanos a hacer las primeras obras Dios mío Aleluya Aleluya vuélvenos el gozo de tu salvación ayúdanos Dios mío a seguir adelante a perseverar hasta el fin ten misericordia ten piedad Aleluya Aleluya salva las almas Espíritu Santo convence de pecado en el nombre del Señor Jesús Amén Aleluya vamos a reconciliarnos con Dios lo que esté en el segundo nivel cree en el Señor Jesucristo haga esta oración que lo selle ahora mismo el Espíritu Santo Amén esa es una buena opción que lo selle ahora mismo el Espíritu Santo como lo va a sellar o cuando le sella el Espíritu Santo cuando usted confiesa a Cristo como su Salvador Amén Aleluya a su nombre vamos a confesar a Cristo como nuestro Salvador de acuerdo si levante las manos lo que esté en el segundo nivel también oyente de la radio quiere confesar a Cristo como su Salvador repite esta oración diga conmigo Soberano Dios Creador del cielo y de la tierra te adoro en espíritu y en verdad y te doy gracias por tu palabra que he oído en esta mañana y te suplico misericordia perdóname perdóname todos mis pecados en el nombre del Señor Jesucristo diga Señor Jesús te confieso como mi único Salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús dale vida a mi alma y séllame con el Espíritu Santo de la promesa Señor Jesús ayúdame ayúdame a guardar tu palabra ayúdame a perseverar hasta el fin Dios mío ayúdame hoy y siempre diga gloria a Dios todo día gloria a Dios dile un aplauso para el Señor Jesucristo con ganas con ganas las palmas vamos todos las palmas son para Cristo alábele alábele gloria a Dios aleluya siéntese los hermanos en Cristo Jesús siéntese también lo que está en el segundo nivel ahora somos hermanos en el Señor Jesucristo amén nuestro Padre está en el cielo aleluya el Señor Jesucristo también está sentada a la diestra de Dios Padre si o no pero también está aquí con nosotros en espíritu y en verdad usted lo cree o no y eso todo por fe lo creemos por eso es importante la fe amén la fe es importantísimo sin fe es imposible agradarle a Dios a veces nos falta la fe y hay que decirle Señor aumentame la fe amén aleluya sigamos adelante tiene su Biblia escudriñela le prediqué que ahora gracias a Dios podemos cargar una Biblia libremente usted puede cargar su Biblia leerla su Biblia sin que nadie le esté perturbando o persiguiendo amén pero hay lugares donde ahora persiguen por tener una Biblia y eso no es de ahora es de antes desde antes desde antes amén de repente he escuchado de la Santa Inquisición como no permitían que a la gente tenga Biblia en su casa no permitían que la Biblia lo traduzcan a otros idiomas sino solamente que esté en el idioma latín los que predicaban solamente tenían Biblia que eran los sacerdotes de esos tiempos aleluya a su nombre se da cuenta te encontraban con Biblia te mandaban a la hoguera te mandaban a la hoguera te perseguían te mataban y ahora no gracias a Dios aquí en Occidente podemos leer la Biblia libremente alimentar nuestra alma todos los días mientras estemos aquí en esta tierra aleluya a su nombre a su nombre si entiende verdad claro y conozca su Biblia conozca cuántos libros tiene su Biblia cuántos libros tiene su Biblia 66 en el Antiguo Testamento 39 en el Nuevo Testamento 27 pastor pero porque hay otras Biblias que tienen más libros por ejemplo la Biblia de los Católicos tiene 7 libros más la Biblia Latinoamericana ya son 7 libros más que le ha aumentado se le llaman deutro canónico de segundo orden si usted compare esos libros con el resto de la Biblia no concuerda no concuerda y por eso es que no lo tenemos en nuestra Santa Biblia amén la salvación viene de Israel de los judíos no viene de Roma los judíos hasta el día de hoy tienen los 39 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento porque en el Nuevo Testamento no hay problema tanto la Biblia Católica Latinoamericana como la Biblia que utilizamos los evangélicos en el Nuevo Testamento tiene 27 libros la controversia es en el Antiguo Testamento nosotros tenemos 39 ellos tienen 7 libros más ya pero esos 7 libros más no concuerdan con el resto de la Biblia esos 7 libros no lo tienen los judíos en la Biblia judía no están esos 7 libros deutro canónicos gloria al Señor a su nombre para que sepa y quien puso ese canon del Antiguo Testamento esa regla para que solamente sean 39 libros quien lo puso Esdras en la Biblia lea Esdras y Nehemias y se va a dar usted cuenta que fue Esdras gloria al Señor un escriba aleluya un escriba quien puso el canon en el Antiguo Testamento ya los libros del Antiguo Testamento estaban escritos estaba escrito Génesis Deuteronomio Levítico Números etcétera etcétera todos los 39 libros ya estaban escritos pero estaban distribuidos en diferentes lugares más antes la Biblia no se escribía en papel sino en pergaminos en papiros etcétera fue el sacerdote Esdras gloria al Señor quien comenzó a recopilar esos pergaminos de diferentes lugares y fue Esdras quien pone el canon de los 39 libros del Antiguo Testamento Esdras amén a su nombre alguien dirá pastor pero Esdras no está el último de la Biblia el último es Malaquías porque algunos pensamos que la Biblia está escrito cronológicamente o sea que primero existió por decir como Esdras está por la mitad primero existió Esdras se murió Esdras de repente luego Nehemiah ahí aparece Job aparece Isaías Jeremías no no está cronológicamente por si acaso Esdras cuando usted va a leer el libro de Esdras y escudriñelo y también juntamente con Nehemiah que fue el reformador él reforma Jerusalén en la parte física Esdras reforma en la parte espiritual se va a dar cuenta que Esdras ahí habla de Jeremías habla de Malaquías o sea que ya Esdras cuando él aparece ya estaba escrito todo Malaquías Jeremías Isaías estaban los pergaminos y lo que hace Esdras es recopilar todo eso y pone un canon canon que significa regla una regla estos libros son los que van a regir nuestra vida espiritual y ahí aparecen los 39 libros que ahora tenemos en el antiguo testamento ¿cuánto lo cree en día? Gloria a Dios se da cuenta que es importante leer la Biblia o no ¿ha leído alguna vez Esdras usted? y sabía que Esdras fue el reformador espiritual que puso el canon de los libros que tiene el antiguo testamento ahí está ahí está pero tiene que escudriñarlo Esdras no es muchos capítulos léalo Esdras y juntamente con Nehemias porque los dos están en ese tiempo los dos salen del reino de me parece de Siria Dios toca el corazón del rey y ellos piden permiso para ir a reformar Jerusalén a restaurar Jerusalén Jerusalén estaba devastada amén gloria al Señor los muros estaban caídos no había nada Nehemias pide permiso para ir a reformar la parte material y Dios toca el corazón también de ese rey para que lo mande a Esdras pero para que reforme la parte espiritual Esdras y Nehemias trabajaron juntos y se reformó ahí gloria al Señor a su nombre a su nombre escudriña la Biblia medítela amén que más ore a Dios ore constantemente hay que orar nuestra carne no le gusta pero hay que orar hay que también congregarse que dice la Biblia siempre predicamos no mira cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ¿por qué? porque ahí derrama Jehová bendición y vida eterna no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre ¿se acuerda o no? hay que practicar la Biblia gloria al Señor a su nombre a su nombre vamos a seguir practicando la Biblia pero ahora practicamos con las ofrendas ¿le parece o no? cuando usted ofrenda yo ofrendo ¿practicamos la Biblia o no? está escrito cuando usted diezma también está practicando la Biblia amén entonces vamos a las ofrendas ¿cuánto?